¡Hola chicos! Yo soy Isabela Cruz de Veracruz Y estamos aquí en un nuevo video En este video me acompañan mis mamás porque vamos a hacer un reto Bueno, les doy la bienvenida también chicos Ya hace tiempo que no hacíamos un video de retos, ¿verdad? Sí, ya tiene rato Pero, hoy vamos a hacer el reto de... Así es, yo no voy a escuchar y no voy a ver Y mi mamá no va a poder hablar y no va a poder ver En diferentes fases Exacto, entonces yo no le voy a poder decir Cómo va la receta, Isabela O si está derramando algo O algo así Pues vamos a ver qué sale, ¿verdad? Sí, hoy esperemos que sí salgan los mini hot cakes Ok Y lo mejor que salgan y que se puedan comer No te vayas a pasar, no sé, de aceite o de agua O a lo mejor se me cae un huevo y nos quedamos sin huevo No, entonces... No, por favor, que les salga la receta Todos, todos denle like, like, like Para que la receta salga perfecta Entonces, y ahora sí, vamos a comenzar Vamos a comenzar ¿Tú ves? Vamos, vamos, vamos a comenzar ¿Qué han hecho primero? ¿Esto? ¿Sí? Ok Ok, voy a echar ahora la harina ¿Qué cosa? 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 Ok ¿Es todo? ¿No? No ¿Ahí está todo? Uh-huh ¿No? ¿No? Ay, padre mío ¿Qué siento que le va a estar el cascarón? ¿Ahí? Uh-huh Ok Pues voy a ponerle el último huevo Ahí está Sí ¿うん? Ah, ¿no? ¿Vasana? ¿En ti? ¿Cómo voy aORM mis that, sube? Aquí lo da ¿itha au vuela? ¿Cómo voy a poner? A ver ¡Es eso! ¿Cuánto le tenía uniak quechup? ¿Puedo echarle una? ¿No? ¿Una y media? ¿Un cuarto? ¿Sí, un cuarto? ¿No? ¿Entonces me he hecho una media? ¿Una? ¿Sí? ¿Qué? A ver, ¿tú te has visto la boquilla? ¿Ahí? ¿Así? ¿Un poquito más? ¿Así está bien? Un poquito más ¿Un poquito más? ¡No puedo! ¿Ahí? ¿Ya? ¿Un de agua? ¿Ok? ¿Le he hecho una de agua? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Y otra? ¿Un medio? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Qué cosa? ¿Te ramó? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Ahora sí le pongo la taza? ¿O ya no? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh my God! A ver. Ahora se me hace el cambio, ¿va? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué? Ahora se me hace el cambio, ¿va? ¿Qué? 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 Se me cayó en el otro huevo. ¿Exacto? ¿Ahora me toca a mí ver si me salen redonditas y todo? ¿Aca? ¿A mí se me hace que te podamos salir? ¿Sí? ¿Va a cambio de papeles? ¿Ahorita? ¿Ahorita volvemos? Pero bueno chicos, ahora sí ya estoy yo lista y mi mamá ahorita se va a vender los ojos. Cambiamos quien diría roles, ahora yo no voy a poder escuchar y mi mamá no va a poder ver como yo. Entonces vamos a, yo me voy a hacer mi musiquita y mi mamá se va a vender los ojos. O sea, me tocó lo más peligroso, pero así decidimos hacerlo para que Isabela no corra ningún riesgo, ya que pues ella está todavía pequeña. Yo una quemadura de esto, pues lo aguanto, pero ella no. Entonces toda la seguridad, si en su casa van a hacer este reto, debe de ser con supervisión de un mayor. Exactamente. Que el mayor, por ejemplo, o que el mayor haga esta parte, porque ustedes también se pueden quemar y pueden tener alguna quemadura grave. Eh, ya puedes empezar, ¿ok? Ok, voy a empezar por tomar la cuchara. Este es tocando el bote. El bote, ok. Bueno, espero que me salga, tiene que salir redondita. No escucho nada. Tiene que salir redondita. Ay, agarraste. Mucha, 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 toda la cuchara. Ok. ¿Vas bien? Ya le echaste mucha. ¡Mamá, mamá! No estoy. Ahí está bien. Ma, eso no es un círculo perfecto. ¿Qué es esto? Voy a hacer otra más. Mamá. Sí. Tienes que perfeccionarlo. Aquí. Cuidado. Ahí, muy bien. Ahí, ponlo, ponlo, ponlo. ¿Está bien redondito? No, literalmente no le estás dando la mezcla. ¿No? ¿Será que te pueda mover la mano? No, voy por otra. ¿Qué? Voy a hacer otra. ¿Que lo hace sola? ¿Que hago otra? No te entiendo nada. Que voy a hacer otra. Ok. Ahí está. Las anteriores dos se juntaron. Ay. Ninguna de la mezcla. Esa sí te quedó mejor que las de las demás. Voy por otra. Ya sentí como que la técnica para hacerlo. ¿Qué? Que ya entendí la técnica. Aquí. Cuidado. Ahí está bien esa. Más bien, más bien, más bien. Ahí está. Ahora nada más tantito, tantito, con tantito. Porque si no se van a unir con las demás. Ahí, ahí. Eso. Tienes que decir cuando ya esté una para voltearla. ¿Qué? Que tú me vas a decir cuando esté ya. ¿Que te digo cuando ya esté una para que la voltees? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. La pala. ¿Qué buscas? La pala. Ok. Esa, 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 esa. Ahí la estoy levantando ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Ya, ya mataste a una. Mataste a una. Y la que... No, no, no. Esta no la toques, es que está perfecta. ¿Aquí? No. Ahí no hay nada. Ahí quedó un cacho de la que acabaste de matar y funcionaste con otra. Eso, ahí. No toques, no toques. No, no, no siento nada. Ahí no hay nada. Mamá, mamá. Y ahí te vas a encontrar una que ya está lista. Hazla así poco a poco. Ahí. Ya no siento nada. Este, este, pues, este, este, ¿qué te dijo? Ay, se me pasa tú. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Para adelante, para adelante. ¿Ahí? Sí, esa es, esa es, esa es, esa es. No, no siento nada, solo estoy... Está perfecta, está perfecta. Ahora gírala, gírala. ¡Sí! Está perfecta. Hola, funcionaste con otra. Hola. ¿Pero alguna está saliendo? Por ahorita creo que no hay ninguna otra. En medio está hecho un cochinero, pero bueno. Ok, entonces hasta aquí. Este... Vemos ya a ver qué salió, si alguna logramos sacar o no. ¿Qué me dijiste? Que si ya vemos, a ver si alguna salió, me quito la venda de los ojos y tú los audífonos. Pues sí, ya. Bueno, chicos, ya ahora sí, así quedaron. Bueno, pues de parte mía, sí, confío en reto porque pues siento que sí se viene la mezcla. No, sí, sí. ¡Wow! Está bien. Ok. Sin embargo, tú solamente logras hacer una perfecta. Sí, miren, solamente esta quedó y está ya este lista para hacer comida. Pues así es como debieron de haber quedado, pero no lo logré, me ganó Isabela. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Espero que les haya divertido, que les haya... Se haya ganado una sonrisa. Sí. Sí, que se hayan reído. Así que bueno, chicos, los quiero mucho y los vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!